¿Cuál es el futuro del campo? El futuro del campo es de, yo lo debería en dos aspectos, del punto de vista cultural, del punto de vista social y del punto de vista económico. En los dos, en los tres ámbitos señalados, un futuro enorme. No vemos las herramientas todavía para que se puedan introducir este gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio? Que la ruralidad sea en la Argentina una opción de vida para los argentinos. Porque hay un potencial económico, un potencial cultural, educativo, social importantísimo. Hoy día nosotros tenemos en la Argentina más de 3.200 villas de personas que están en situación de indigencia. Tenemos un índice de pobreza en el cono urbano muy importante. Y me refiero que el país está fundamentalmente centralizado en cuatro provincias donde en las cuatro hay situaciones de cordones sociales, en situaciones de vulnerabilidad. Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza que comienza de a poco. Entonces el campo, y no me alejo de su pregunta, el campo es una opción para desarmar esa estructura social que impide el crecimiento. Acá tenemos que hacer crecer al país, desarrollarlo. Y el campo es la gran opción porque el desarrollo local, el arraigo familiar, tiene que ser justamente una de las formas y modos en que lo económico se vincule con lo social y cultural. Nosotros tenemos una tendencia en la Argentina de establecer programas económicos desligados y desvinculados de lo esencial que es la mejor vida para los argentinos que está vinculada a la educación, a la cultura, a la familia. Entonces, lo económico tiene que ser al revés, lo económico tiene que ayudar a que educativamente, culturalmente y socialmente la Argentina tenga lugar para crecer. Y ese es el campo que hay que darle. Infraestructura y educación para que pueda justamente tentar a los jóvenes a no emigrar, sino a quedarse. Pero hay que trabajar duro y con políticas de Estado a largo alcance para que eso se logre. ¡Gracias!